¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así que vamos a ponernos a ello Esta vez este cuarto final Ya estamos en el tercer día aquí No ha habido mucha diferencia Ha sido como el primer final En lo que es respecto a seguirlo Excepto que Melo no ha cometido Ninguna locura de querer estrangular A Niar como pasó con el primer Final que conseguimos Es más bien como que está confuso Esta vez con respecto A lo que siente por él Y ahora solo nos queda una cosa por hacer Con respecto a este día Para conseguir el final Mira alrededor Ah, de hecho la música es bonita Ahí está el árbol Donde estuvimos debajo de él ayer Sí, se dieron el beso debajo de la lluvia De nuevo Me pregunto ¿Qué estaba haciendo él bajo la lluvia? Él parecía realmente expuesto y frágil Muy poco típico de él Quizá Quizá Teniendo demasiado contacto conmigo Cambió algo dentro de él Lo que realmente me molesta es ¿Por qué le besé? Para liberar estrés A ver, aquí está la última decisión Que tengo que tomar Porque quería simplemente Es en plan Solo quería hacerlo, ¿vale? Ya está Dos Vale, pues de acuerdo En ese caso Solo quería Pero no sé por qué Este pequeño deseo Cruzó mi mente Podría haber sido Solo simple curiosidad, ¿cierto? Las cosas que empiezan Por simple curiosidad Sabemos cómo terminan Curiosidad Sobre Niar Más que sobre besarlo Bueno, ambos O... No lo sé Solo sentí que me gust... Que... Que me gustaba Maldita sea Aún así De alguna manera No estoy sorprendido De que Niar Me hiciese sentir De esta manera No sé cuándo Le permití hacer esto Hacia mí Se acuesta Debajo de la hierba Pienso demasiado Solo necesito Relajarme un poco Para olvidar Sobre todo Por un momento Había olvidado Lo hermoso Que es este... Cuán hermoso Este cielo puede ser Cierra sus ojos Álice es bonito Lentamente abre Sus ojos Me... Quedé dormido ¿Qué hora es? ¿Qué? ¡Oh! ¿Ni... ¿Niar? Él... Está dormido Es como en la portada Hay una especie de portada Que la puse en el primer capítulo De... De Adnode Poisoned Más o menos parecida ¡Qué monada! ¿Por qué? ¡Niar! ¿Por qué estás afuera? Tú nunca vas afuera ¿Por qué tiene que ser aquí? ¿Confías en mí tanto? Sé que él no puede escucharme ahora mismo No quiero que despierte Tampoco Su expresión parece pacífica Como si se sintiese a salvo aquí Conmigo ¡Oh! Pero espera Creo que debo de estar Solo soñando Niar estaba en otra parte ¿No es así? En la sala común Con ella Mira de vuelta hacia el cielo Los ojos lentamente se cierran de nuevo Desearía que pudiera entenderlo ¿Por qué a veces se siente como si Encajáramos perfectamente? ¡Aww! Como dos piezas del mismo puzzle Cuando desperté de nuevo Él no estaba ahí más Muy hermoso Debo decir Muy, muy bonito Oh my gosh Creo que ya visité todos los sitios Y dice ¡Ah, no! Todas las cosas Maldita sea Ya tomé la última decisión Para sacar el final Así que Dos, vale Dios mío ¿Cómo estamos? No hay nadie aquí La sala común Volver Para ver si a lo mejor Está clear Clear Sí, Niar Dios Maldita sea Maldita sea Maldita sea Maldita sea ¿Ahora? Seguro que te llevo tiempo Incluso tomé una siesta Sementar si estabas en ello No he estado dibujando todo el tiempo Niar Se fue por un rato ¿Qué? ¿Él? ¿Qué ocurre? Niar mira hacia mí desde su posición sentado en el suelo y me da una breve sonrisa ¿Qué es esto? Él realmente... ¡Oh! Bueno, ¿puedo dibujarte o no? ¿Por qué no? ¿Te importa si como chocolate mientras estás en ello? ¡Seguro puedes! ¿Pero me he quedado sin papel? ¿Podrías venir conmigo para coger más en el almacén? ¿No puedo solo esperar aquí? Vamos, Melo No quiero entrar en esta sala sola Ya veo Estás asustada Bueno, un poco Por favor, ven conmigo Niar ¿Vendrías con nosotros? Podría necesitar más ayuda Vale ¡Oy, oy! ¿Cuánto papel quieres llevar? No te preocupes No mucho ¿Vamos? Y después de esto Se supone que en el primer final Era cuando pasaba que Que Melo se volvía loco Y estrangulaba a Niar Pero En este caso no creo que pase Está un poco oscuro aquí Sí Veamos El profesor siempre coge Los papeles desde ahí Dentro de esta caja En estas estanterías Apunta ¿No es un poco alta para nosotros? Sí No puedo llegar hasta ella Si uso esta silla Quizá podría Perdón Ten cuidado Escala hacia la escalera E intenta llegar a la caja Oh, Niar Patas de las patas de la silla Se rompe Oh, no Oh, damn Oh, mi cabeza Cuando me di de cuenta De lo que estaba sucediendo Me encontré yo mismo Acostándome en lo alto de Niar Mi corazón solo se le escapó un pálpito No puedo pensar No puedo decir nada Yo Solo miro hacia sus ojos oscuros Él hace lo mismo Esta expresión en sus ojos No es neutral ¿Él está nervioso? La pata de mi corazón Se está El paso de mi corazón De los latidos de mi corazón Se está incrementando ¿Soy el único? Lentamente muevo mi mano izquierda Hacia su pecho Sin quitar mis ojos de él Tensa ¿Dokun? 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 Parece ser que no soy el único Ah, los latidos de corazón Así que ¿Él se siente igual? Pero Ni siquiera sé lo que Lo que es este sentimiento Todo lo que Niar me hace sentir Siempre ha sido intenso Intenso odio Intensa rivalidad Pero no puedo reconocer el sentimiento más Solo La intensidad Acaricia los labios de Niar Con su Con sustentivamente ojos medio cerrados ¡Oh! La respiración se vuelve un poco más rápida ¡Oh! 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 Era duro 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 al tacto Entonces ¿Por qué ¿Por qué tiemblo? ¡Oh! ¡Belo! ¡Niar! ¡Encontré! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Esto tiene una explicación ¡Dos! ¡Y qué música! ¡Melo! ¿Cuál ¿Cuál es el significado de esto? ¡Dos! Ah, avergonzado Espera un minu Un momento Esto no es lo que crees Solo me caí Niar Sucedió que estaba debajo de mí ¡Melo! Tú 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 estás abusando De Niar Ojos llorosos ¿Dos? Al infierno ¿Qué lo haría? Te estoy diciendo Lo que sucedió Linda Esto no es algo Que Aún Que una chica Debería Conocer O decir ¡Melo! Ven a mi oficina Ahora ¡What the fuck! Yo no he hecho nada Él es Está diciendo La verdad Roger Puedes ver La silla rota Como prueba Linda Sabe que Melo Estaba permaneciendo En esta silla Cuando ella se fue De esta habitación Eso Es cierto ¿Ves? Tose Vale Entonces Esto solo es Un desafortunado Malentendido Pero ven a mi oficina De todas maneras Ambos Oh What? What? What happened? ¿Qué? No hay Realmente Lo siento Porque me veáis Mocosa Hacia su oficina Roger Nos dio Una charla Sobre como Como estábamos Entrando En una edad Difícil ¿Dos? ¿Y cómo no deberíamos dejar nuestra sexualidad de tomar nuestros pensamientos racionales? ¡What the fuck! Esto es tan vergonzoso como... estúpido. ¡Hay dos! ¡Hay dos, qué bueno! Se acuesta en la cama. Suspira. Coloca sus dedos en sus propios labios y los acaricia un poco. No quiero perder mi cabeza. Admitámoslo. Me siento atraído por Niaz. No sé cuándo... cuándo demonios esto empezó. Pero si no lo admito, terminaré loco. No estoy feliz sobre la idea, pero realmente tengo curiosidad sobre él. Roger tenía razón después de todo. Estoy dejando que mi sexualidad me tome. Recuerdo que quería darle a Niaz algo, a lo que estará adicto. Pero al final parece que... Que fue él quien me dio adicción. Bueno... Lo hemos terminado, ¿no? Lo hemos visto todo. Bueno, a ver. Parece que no. ¡Ah, dammit! Bueno, pero aparecer es de noche. Hay que tenerlo en cuenta. Recuerda en su cama de nuevo. Suspira. Terminar el trabajo siempre ha sido placentero para mí. Pero ahora mismo se siente como si estuviera echando de falta el trabajo del proyecto ya. Sin este proyecto no tengo razón o excusa para estar cerca de Niaz. ¡Oh! Estúpido. Bueno, vamos a ir poco a poco entonces. A lo mejor tenemos que ir a cada uno de los sitios ahora de nuevo porque es de noche. Buenas noches, Melo. ¿Has visto a Niaz? No, desde la última vez que vinimos aquí. ¿Quieres decirme... ¿Quieres contarme... ¿Quieres que le diga que tú me visitaste si le veo? Yes, please. Oh, no es necesario. De hecho, si él es... Es él quien está... Buscando por ti. ¿What? ¿No está? Asiente. Él me preguntó sobre ti hace un rato. Esto es inesperado. Oh, damn. Parece sorprendido. Hombre, sí. Ah... ¿Por qué debería estarlo? Me alegro de que cualquier cosa que sucediese en el almacén no interfiriese entre vosotros dos. ¿Por qué? Nada sucedió, te lo dije. Bueno, esto no es enteramente cierto, pero Niaz no parecía importarle para nada. Solo intenta no discutir con él, por favor. Niña buena. Depende de lo que él esté buscando de mí. Niaz nunca busca por problemas. Él debe de confiar en ti para... Hasta cierto grado, si él desea hablar contigo. Vale, buscaré por él también. Espero que le encuentres pronto. Me hace pensar, entonces habrá la suerte de que a lo mejor aquí sí que... Sí que pasarán la prueba. Pregunto, no sé, porque parece, tiene pinta. Bueno, no hay nada en especial aquí. Voy a ir afuera antes de ir a la sala común. Solo por si acaso, pues es el sitio donde tengo que ir y tal. Todo en el profundo de respiración. Oh, damn, man. Hey, man. Escuché que te metiste en problemas y terminaste en la oficina de Roger con Niaz. Fue solo un malentendido. ¿Te importa explicarlo? ¿No estás siendo un poco sobre... Sobre pensando con curiosidad. Vamos, soy tu amigo. Quiero saber lo que está sucediendo en tu vida. Solo rompí una silla por accidente. ¿Y? ¿Qué más quieres? No sé, quizá una buena razón para que Roger os llamase ambos a ti y a Niaz hacia su oficina. A menos de que rompieses la silla sobre su cabeza. Por supuesto que no lo hice. La silla rompió mientras estábamos... Estaba permaneciendo en ella. Y caí sobre Niaz. Ay. ¿Y? Roger vino en aquel momento y pensó que... Estábamos haciendo algo travieso. Estaba haciendo algo travieso hacia él. ¿Estabas? Dos. ¿Qué? Por supuesto que no. No sabes ya que odio a Niaz. Así que nunca ni siquiera tuviste un pensamiento de hacer nada hacia él. Dos. ¡Mar! ¿Por qué debería? ¿Tienes pensamientos en hacer algo hacia mí? ¿Qué? ¿Yo? ¿Tú? ¡Mad! Oh, damn. Ahora que me das la idea, podría ser interesante. ¡Oh, dos! Solo olvidemos este asunto. Vale, vale. ¡Ja, ja! Mate, es peligroso. Tengo demasiados pensamientos en hacer cualquier cosa en Niaz últimamente. Solo estoy intentando controlarnos lo mejor que puedo. ¡Mad! Ahora al fin. Solo me queda la sala común. A ver si ya está. ¡Velo! Estaba buscando por ti. Bueno, aquí estoy. Tengo una petición de hecho. Sumía tanto. Ah, por favor, no estés molesto. Tú no tienes que estarlo si no quieres. Tú no tienes que estarlo si no quieres. Solo espera para que ella lo diga. Estaba pensando en preguntar a Niaz para venir a un picnic conmigo mañana. ¿Un picnic con Niaz? ¿Sabes ya que él no le gusta salir afuera? No, lo sé, pero quizá podrías convencerle. Tú eres su amigo, creo. Y por supuesto me gustaría que tú vinieras con nosotros. ¿Qué tal suena? Los tres todos nos divertiremos. No quiero envolverme en tu dulce romance, linda. Si tú quieres estar a solas con Niaz, no me uses como cebo. Yo... Yo no quiero estar sola con él. ¿Por qué? ¿Estás asustada de lo que él podría hacerte? ¿Qué? Por supuesto que no, Niaz nunca haría nada. Él no es esa clase. Tienes razón. Él no está interesado en las chicas para nada. Dos. Tú no tienes que ir tan lejos. Estoy seguro de como lo digo. ¿Alguna vez le has visto mostrarse interesado por alguien? No, pero nunca le vi... Nunca te vi mostrando interés por cualquiera excepto él tampoco. ¿Quiere decir que no te gustan las chicas? Desenreda una barra de chocolate y la muerde. No las de este orfanato. Dos. Melo, no seas tan cruel. Está bien. No quieres... Está bien. ¿Tú no quieres venir al picnic entonces? ¿Cómo amaría decirle sobre lo que hemos hecho? Dos. Pero la última cosa que necesito es que Roger lo averigüe. Contarle a Linda es como escribir con letras grandes para que todos lo vean. Te lo dije ya. No me voy a interponer en tu juego con él. Madre mía. Me han tratado por un momento y la tos... Madrita sea. Está bien. Yo... Yo le preguntaré yo misma entonces. Buena suerte. Ahora a encontrar a Niar Oye, ha buscado por todas partes ¿Y se vuelve a su habitación? Niar no está aquí Damn Niar, quiero ver el final ¿Niar? Lo siento por introducirme Estaba buscando por ti sin éxito Como último reportaje Como última fuente Decidí esperar en tu habitación Oh Estaba paseando Supongo que puedo ser Un poco escurridizo Estaba buscando por él también Y estoy un poco en shock De verle en mi habitación Para decir la verdad Retorce su cabello Encanta cuando lo hace ¿Para qué me necesitabas? Terminamos el proyecto ya Creo que el resultado Será sorprendentemente bueno Yeah ¿Sorprendentemente? Sí Estoy advertido de la difícil relación que Que nosotros hemos compartido siempre Me encanta Incluso no lo sabéis Pero cuando hice gameplay por primera vez De Dramatical Murder Como no me veíais la cara Y la mayoría de las veces solo era darle A un botón como todo Visual Nobel Realmente Pues muchas veces lo que yo hacía era Cuando me ponía nerviosa O a pensar Me ponía en plan Tal Así retorciendo Mi pelo Porque es una de las manías Que Que cogí de De Niar De De Adnaud ahora que lo pienso Verdaderamente Me ha influenciado muchísimo En muchísimas cosas Mi manera de ver la justicia La manera en la que cojo el teléfono Porque vosotros me veis en plan Cocar el teléfono ahí Pero cuando se trata de que me llaman Cuando se trata de que me llaman Verdaderamente voy Y me pongo Hello moto Porque básicamente Los táctiles Los móviles táctiles Sobre todo son muy sensibles Y me da miedo eso De que a lo mejor se cuelgue O cualquier cosa Y por eso me pongo en plan Hello moto Verdaderamente es por eso Y también lo de retortarme el cabello Y el chocolate Me encanta también muchísimo Verdaderamente De Adnaud Me me influenció Las manzanas también Una de mis frutas favoritas De Adnaud Verdaderamente Me ha influenciado muchísimo En lo que es Muchísimo de verdad Pero de veras Y incluso Lo de ponerme Un nombre De De Naoki Lo que hice verdaderamente Fue coger Fue coger Mi nombre verdadero Mi nombre verdadero Realmente Y Sabéis que L tenía un apodo Por el que se le podía llamar Ryusaki Aki Ki Y tal Entonces cogí Ki Y formé Naoki Con ello Wow Verdaderamente Lo pienso Y De Adnaud Me ha influenciado muchísimo En la vida Realmente Wow Si Esto ya Lo he leído De todas maneras Tú has probado Que tú eres capaz De poner tus sentimientos Personales aparte Cuando se trata Del trabajo Entonces A lo mejor Vamos a Vamos a obtener Un buen resultado Esta vez Suena como si fuera fácil Para Suena como si fuera fácil Para ti No lo hiciste difícil Para mí Melo Y nunca había tenido Nada especial Contra Nada personal Contra ti Lo sé Tú nunca miras Hacia mí Soy yo El que siempre Mira hacia ti Desde la distancia Soy yo El único Que siempre Te sigue Ya veo Me alegro De que Hubieras Hubieras De que tuvieras Un tiempo Placentero Con este proyecto Regresando al tema En mano Lo que quería Decir era Has salido De nuestro Acuerdo En regreso Yo acepté Dejarte Manipularme De una manera Para que pudieras Entendernos Lo que era Ser adicto Near ¿Vas en serio? Sería injusto Si Si no lo fuera Solo quiero Cumplir mi promesa En agradecimiento Por tus esfuerzos A menos Por supuesto Que tú Decidieses Que no quieres Hacer Nada de esto Más Yo Quiero Solo ¿Alguna vez Te sientes Solo? No ¿Tú nunca Has crecido Atado A nada? Ni siquiera Estos juguetes Con los que Juegas? Ellos Solo sirven Para un propósito Nada más Siempre Encontraré Cualquier cosa Que hacer Con mis Man Ay Dios Perdón Era Nia Ellos solo sirven Para un propósito Nada más Siempre encontraré Cualquier cosa Que hacer Con mis manos Sí Es como tú Dijiste No puedo Imaginarte Siendo adicto A algo A pesar de todo No sería No sería justo Para ti Podría Prevenirte De hacer De hacer Lo mejor Posible En proyectos Futuros Solo Quería Una victoria Fácil Cuando Me propuse Esto Hacia ti Solo Quería Que tú No Estuvieses Totalmente Concentrado Quería Que tú Te sintieras De la misma Manera Que yo Lo hacía Pero no Quiero hacer Esto Hacia ti Más Así que Solo olvidemos Sobre esto ¿Vale? Aún así Quiero Entenderlo Tú Me hiciste Querer Sentir La lluvia La lluvia El proyecto Ha terminado No tengo Razón Para ignorarlo Ahora Tú Invadiste Mi espacio Personal Más que De una Vez Meno Tú Me tocaste Usualmente No estoy Vinculado Al tacto De otros Yo Lo siento Por esto De todas Maneras Tu tacto Me hizo Más Curioso Que Desplacentero Oh Damn Él 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 está Diciendo Que él Quiere Ser Adicto Hacia Mí Toma Un paso Más Cerca Se Tensa Pero No se Echa Hacia Atrás Lentamente Coloca Su Mano Derecha En la Mejilla De Kniar Oh ¿Está ¿Está Este tacto Bien Para ti? Oh Asiente Oh Más Estaría Bien También Oh Oh Suavemente Le hice Acostarse Debajo De la Cama Teniendo Teniendo A Niar En mi Habitación En mi Cama Esto se Siente Como uno De estos Sueños Extraños Mi Corazón Está Palpitando Como un Loco Igual Que el Suyo Oh No sé Exactamente Lo que estoy Haciendo Pero quiero Que él Me sienta Que se De cuenta De mí Oh Quiero Dejar Una Marca De mi propia Existencia En él Oh En él No Niar Tú dijiste Que Tú querías Entenderme Sí Sigo Queriendo Mi Mundo Está Se hizo De Llamas Y Adicciones Tú Te has Dado Cuenta De esto Ya Estás Seguro De que Quieres Sentirlo Te Importa Sobre Mí Tanto Melo Se sonroja Más ¿Por qué Debería Importarme Sobre Un Niñato Molesto Como Tú Ya Claro Creo Que Yo Creo Que Tú A mí Me Importas También Oh Seguí Besándole Por un Rato Suavemente Aún Así Curioso Y Explorando Abrumado Por la Suavidad De Mis Acciones Considerando Cuán Acalorados Mis Sentimientos Por él Habían Sido Siempre Quizá Solo Seguí Su Paso Quizá En En Amión Su En su M Sucionó En su Mundo Blanco Por un Momento Todo lo que Sabía es que Él Estaba Derritiéndose En mi Tacto Amaba Ver Tal A tal Frágil Niar Por una Vez Estaba Seguro De que Todo lo que Él Sentía Y Veía Era A mí A 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 Sin Sin Decir Nada Solo Sintiendo La Calidez Del Uno Al Otro El Suave Sonido De Su Latido Del Corazón Era Como Una Canción De Cuna Para Mi Oreja Digo Canción De Cuna Porque Sé Que Hay Algunas Personas Que No Saben Lo Que Son Anana Que Es Como Lo Decimos En España Más Bien No Recuerdo La Última Vez Que Sentí Esta Paz No Puedo Creer Que La Encontrase Con Niar Oh Melo Una Voz Suspirante Casi Ronroneando Oh No Sé Lo Que Es La Soledad Oh Estoy Quedándome Dormido No Puedo Duramente Escuchar Lo Que Le Está Diciendo Pero Su Voz Es Tan Se Da Cuenta De Que Melo Está Dormido Ya Pero Ahora He Llegado A Entender Esto Tú Serás El Único Que Me Lo Enseñará A Mí Algún Día Oh Niar Al Día Siguiente Roger Nos Dio Los Resultados Él Dijo Que Fueron Muy Buenos Que Fue Muy Bueno Y Que Él Estaba Orgulloso De Como Ambos Lo Hicimos Y Orgulloso Del Hecho De Que Pusimos Nuestras Diferencias A Un Lado Y Llegamos A Un Temporal Mutuo Entendimiento Se Sentió Bien Escuchando Esto A Pesar De Que Roger No Sabía Que Clase De Mutuo Entendimiento Habíamos Llegado El Tiempo Regresamos A Nuestra Vieja Rutina Regresé A Competir Contra Él En Vez De Con Él Regresé A Ser El Número Dos Maldita Sea Se Sienta En Su Cama Brutalmente No Importa Cuánto Estudie ¿Por Qué Demonios No Puedo No Puedo Ser Mejor Que Él Pero Supongo Que Lo Que Me Molesta Más Es ¿Por qué Demonios Tengo Que Competir Contra Él La Persona Que Hizo Una Tormenta De Mi Vida Sucedió Que Es La Persona Con La Que Encuentro Más Paz Esto Me Hace Odiarle Incluso Más Él Está Jugando Con Mi Cerebro Como Si No Hubiera Mañana No se mueve De su cama Adelante Melo ¿Qué? Se sienta a su lado Me Odias De nuevo Lo Hago Mucho Le Empuja Para Un Abrazo Y Profundiza Su Rostro En El Hombro De Niar Sonrío Un Poco Y Enreda Sus Brazos Alrededor De La Espalda De Melo Confortándole Deberíamos Solo Huir De Este Lugar ¿Nosotros? Sí Tú Y yo Cierra Sus Ojos Yo Estoy Cansado De Odiarte ¿Sabes? Acaricia El cabello De El cabello 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 De Melo Con sus Dedos Oh Dioses ¿Cómo Él puede Hacerme Esto A mí? ¿Cómo Él puede Calmarme De esta Manera? Porque Es Amo Él siempre Ha sido La persona Que Hizo Mi sangre Burbuljear Más Que Nada Pero Soy Lo mismo Hacia Él He sido Capaz De Verle En Llamas Le He hecho Enloquecer Justo Como Él Me Está Calmando Ahora Mismo Sabes A veces Me gustaría Matarte Con A veces Me gustaría Que lo hicieras Te odio Incluso Más Por dejarme Ser No te No te odio Melo Nunca Lo hice Lo sé Sonriendo Durmiendo Tú eres Tú estás Adicto A mí ¿No es así? Eso es por lo que Sigues viniendo Hacia mí Por más Voz Desvaneciéndose Suspira Buenas noches Melo Sí Esto es Solo Un sueño Un muy Fluyente Sueño Blanco ¿Qué? ¿Qué? Cuando Desperte Estaba Oscuro Melo ¿Estás Despierto? Sí Parece Como que Estabas Teniendo Un buen Sueño Chico Ignora ¿Algunas noticias Sobre Kira Oh Sí Tú tienes Que ver Esto No sé No sé No sé Cómo sucedió Hace Cuatro Años Ahora Se siente Como Una Extraña Clase De droga Que Ha estado Nublando Mis Sentidos Incluso Dentro De este Infierno Una Parte De mí Es dejada Ahí De vuelta Entonces Pero No puedo Decir Que es Real Más El olor De la hierba La risa De los niños Los pálidos Las paredes Curvas Y dedos Jugando Con su Con su Puzle De leche Tan blanco ¿Alguna vez Le toqué? ¿Cuándo Me quedé dormido? ¿Por cuánto Tiempo? La única Cosa Que Tengo Conmigo Que Conozco Es 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 Cierta Ahora Es su Veneno Sigue Recorriendo A través De mis Venas Sin Liberarse Inliberable Ostras El final En cierta Manera Por ahora Ha sido El que Más Me ha Gustado De todos Tengo que Decirlo Ya sé Que hay Más Finales Pero Por ahora Enhorabuena Tú has Terminado El juego El final Que has Obtenido Es El puzzle Verdaderamente Me ha Gustado No sé Esto me ha Gustado De veras Y mucho Me ha Gustado De veras Este Este final De alguna Manera Quiero decir No sé Me ha Gustado Bastante No lo voy a Negar Wow En serio Wow A lo mejor Lo veis Como Eh No es Para Tanto No sé Cuánto Pero No Si Si De veras Lo digo Que Me ha Gustado Muchísimo Pero De veras Ya solamente Cuando ha Sido En plan Se Despierta Algunas Noticias Sobre Kira No sé Cuánto Ha Sido Como Muy Realista O sea Vale Sucedió Algo Así Pero Sigue Teniendo Ese Ese Amor Por Él En cierta Manera Me hace Sentir Muy Feliz Verdaderamente Y que aparte Pasaran la prueba Es en cierta Manera Por ahora Uno de los Finales Que estaba Deseando Conseguir En cierta Manera Que tenga Su lógica Que sea Tierno Y demás Y que tenga Su lógica En la serie Y todo En el anime Wow Verdaderamente Que alegría Me acabo de llevar Nada más De este final Sinceramente Pero muchísimo Con fanática De De Arnaud Sinceramente Wow Ay Espero de verdad Ver Eh Tú ya has Completado Cuatro De los Cinco Finales Que necesitas Para acceder A una Escena Especial Extra Es que estoy Segura Cien Por cien Que la Escena Extra Va a salir L Es que estoy Tan Segura Que hasta Me emociono Por Dios Vale Vale Control Your Teach Naoki No 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 Al cabo Fue Verdaderamente L La Causa Por la Que Acabé Formando Mi Apodo Como Naoki No Se Que Naoki Existe El Nombre Verdaderamente En Japón Y Tal Pero Realmente Lo Que hice En su Momento En su Mismísimo Momento Cuando Se Trató De Decidir Un Apodo Para Mí Hace Muchos Años Ya Fue Verdaderamente Coger Mi Verdadero Nombre Y Justamente Por Lo De Ryusaki Por Por El Apodo Que Le Tenían A L Para L En Público Y Demás Pues Simplemente Cogí Esa Parte Porque Me Encantaba Muchísimo L Pero Muchísimo Estoy Deseando Ver De Veras La Escena La Escena Extra Y El Otro Final Estoy Tan Ilusionada En serio No me lo Puedo Creer De Veras Que No me Lo Creo Esto Parece Un Sueño Verdaderamente Por Dios ¿Quieres Guardar El Juego? Si Por Supuesto Pero Obvio Pero Bueno Hacen Hay que Dejarlo Aquí Por Ahora Igualmente Ha Llegado La Hora De Despedirnos Hasta Aquí Pero No os Preocupéis Que Aún Nos Queda De Aznode Por Ver Obvio Pero Obísimo Espero Sinceramente Que Hayáis Disfrutado Con Este Final Debo Decir Verdaderamente Que Yo Por Mi Parte Lo He Disfrutado Muchísimo Más Que Los Otros Finales Tengo Que Reconocerlo Y Espero Sinceramente Que Os Haya Gustado Like Comentarios Cualquier Cosa Siempre De Gran Agradecimiento Para Mi Descripción Y Darle Muchísimo Amor Pero No Demasiado Porque Es Mío Y Bueno Lo Dicho Espero Que Os Haya Gustado De Verdad De Corazón Sinceramente A Mi De Veras Me Encanta Este Juego Sinceramente La Simple Idea De Estar Jugando Un Juego De The Adnode Ya Simplemente Es Una Alegría Enorme Para Mi Me Trae Muchos Recuerdos Y Alegrías Espero Que A Vosotros También Os Guste Muchísimo Así Que Nos Vemos Cositas Guapas Bye